Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes la dolorosa despedida de la madre de edith gonzález se me fue mi niña pero me queda mi pueblo méxico con mariachis y flores blancas compañeros del gremio dijeron adiós a la actriz mexicana edith gonzález en un homenaje de cuerpo presente en donde se recordó la vida y trayectoria de la guerrita consentida de las telenovelas mexicanas el día de hoy el interior del teatro orgue negrete resonó con el sonido de los aplausos del público que entre lágrimas lamentaron la pérdida de la talentosa actriz que luchó hasta el último minuto de su vida en el momento de dolor y pérdida la presencia de eddie gonzález se percibió en todo momento pues el escenario resplandeció con una gran luz la cual hizo brillar las flores blancas que la fallecida recibió de las personas que amó y la amaban visiblemente consternado las personas más cercanas a ella su esposo lorenzo las o su hija constanza su madre ofelia fuentes decidieron no subir al escenario siendo su hermano víctor manuel gonzález quien recordó su vida junto a la mujer que pocas personas llegaron a conocer recuerdo mucho cuando estaba a un lado mi madre en su nacimiento me pregunto cómo fue yo le dije que había sido niña ella me preguntó que cómo era no supe decirle cómo era y mi respuesta fue es así como guerrita comentó conmovido su hermano mayor a quien la actriz refería con su pepe grillo su conciencia vía cuerpo presente fue la celebración dedicada a la vida de una mujer fuerte que luchó contra el cáncer de ovario que desde su detención inició con el tratamiento médico siendo un peculiar rasgo el que ella nunca se escondió siempre se mostró como una mujer más con ese padecimiento y que como el resto sentía las mismas ganas de vencer la enfermedad amigos de noticias esta es una lamentable partida uno de los momentos más emotivos del homenaje fue cuando su madre ofelia fuentes subió al escenario para dedicar las últimas palabras de su hija pero sobre todo al público y con voz entrecortada mencionó que aunque se fue mi niña pero me queda mi pueblo méxico bueno amigo de noticias yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo